Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de comenzar con la información del día, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasamos a la información. Pues nuevamente, los medios de comunicación comprados, los chayoteados, pues vuelven a ser de las suyas. Ya había salido Javier a la torre a pedirle a los mexicanos desobedecer las medidas sanitarias y no creerle al subsecretario Hugo López-Gatell. A TV Azteca no le importó la salud de los mexicanos y nuevamente nos vuelven a engañar. A raíz de las manifestaciones que se generaron en el Estado de Jalisco y en la Ciudad de México por el hartazgo policial y por los gobiernos corruptos, pues es lógico que en todas las manifestaciones siempre va a haber infiltrados, personas que vayan con otras intenciones a generar violencia. Aquí la diferencia es pedir un ministerio público que investigue, que no siga intereses, que haga procedimiento legal para juzgarlos y no que se opte por oprimir a toda la manifestación en general. Ahí la diferencia que pasó en la Ciudad de México y en el Estado de Jalisco. A raíz de esto, pues Javier a la torre sale e inventa que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues infiltró dolosamente a un grupo a generar destrozos, cuando este grupo es conocido por realizar acciones totalmente contrarias. Y aquí tenemos la nota. Indignación por ataques de Javier a la torre a pacifistas de Marabunta. Luego de que el presidente hablara de grupos de paz anteprovocadores a la torre, lanzó líbelo contra Marabunta, que brindó mediación de conflictos y protección civil. Profunda indignación en redes sociales por ataque de Javier a la torre en contra del grupo humanitario Marabunta. En redes sociales acusan falsedades a calificarlos de violentos y saqueadores. Lo que dijo a la torre. En ataque se dice que el grupo tiene carta blanca del gobierno para hacer destrozos. Una parte de la Ciudad de México fue vandalizada en total impunidad. Las autoridades no solo tuvieron total tolerancia con los saqueadores, además lo presumen, expresó Javier a la torre. Incluso mencionó que uno de los integrantes de este grupo, pacificador, es incluso integrante de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Hagan el favor. No presentó pruebas y sin embargo dijo que estaban trabajando de la mano. Un testimonio y una respuesta al ataque es un bruto patológico. Así lo refirió un periodista que conoce el actuar y ha seguido de cerca al grupo. He visto las intervenciones de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta por varios años. Su misión es evitar la violencia. Venga de quien venga, nos dice el periodista. Y agrega, proteger al expuesto a las agresiones, sea quien fuera, y facilitar las salidas pacíficas en los conflictos sociales callejeros. El mensaje es importante, ya que el periodista conoce de cerca la actuación marabunta, entre otras cosas, precisamente en la protección a comunicadores. Los periodistas sabemos qué hacen y qué son desde hace mucho tiempo y además muchos de nosotros hemos sido protegidos por ellos. Retomamos el relato del periodista e hilamos las reacciones de las redes sociales. Por eso no le creo al reportero que de pronto, por hacer una pieza, los desconozca y se imagine que son lo contrario, parte de la violencia. Y si de casualidad no los conociera, pues para eso es reportero, para averiguarlo bien. Pues ahí está, familia, la mentirota que se echó nada más por quedar bien con su patrón. Y es que la estrategia es dejar mal al gobierno federal y pues ponerle al pueblo en su contra, desacreditar a todo funcionario que esté a favor de la Cuarta Transformación. Porque adivinen quién está a punto de pagar sus impuestos, por Salinas Pliego. Y así nos vamos a la segunda nota. De acuerdo con The México New, Salinas Pliego ha sido señalado por mantener un au deudo de 32 mil millones de pesos con el SAT. No es un secreto que Salinas Pliego es uno de los empresarios más acaudalados de México. De hecho, es el segundo hombre más rico del país, según Forbes. En 2019, el empresario tenía 11 mil 100 millones de dólares y ahora posee una riqueza que asciende a los 11 mil 700 millones. Y pese a su gran fortuna, todo indica que es un poco moroso, ya que actualmente tiene 7 litigios para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales. Y es así pues como manda a querer presionar, como para intimidar al gobierno, porque pues está a punto de perder el litigio. Se pone todavía peor, porque pues como ya les había dicho, está a punto de perder el litigio. Pero él quiere ampararse y decir que la ministra deje de conocer ese juicio, pues porque ya le va a negar el amparo. Y lo van a hacer pagar los 32 mil millones de pesos al SAT. Los abogados de Grupo Electra promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso para que la ministra Margarita Ríos Farjad sea declarada impedida para conocer y resolver el juicio que hoy se analizará en la primera sala por audeudo al fisco. En un proyecto de sentencia, Ríos Farjad propone negar un amparo a la empresa de Ricardo Salinas Pliego y confirmar la sentencia que lo obliga a pagar una suma millonaria más intereses que a deuda al fisco desde el año 2013 por conceptos de impuestos sobre la renta. Y es que pues no jugaron bien. Y hay muchos abogados, pues también corruptos, que se prestan a defender las cochinadas de las empresas. Con la resolución de este litigio, se fijará un precedente que afectará a Grupo Electra por los adeudos que desde el 2013 tiene con el SAT por alrededor de 32 mil millones de pesos. Ríos Farjad, quien fue directora del SAT entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019, sostiene que con este juicio Grupo Electra intenta forzar un estado de excepción no previsto en la ley de impuestos sobre la renta y vigente en 2007. Es decir, aspira a acceder a un supuesto no previsto en la ley. Y es que Grupo Electra argumentó ante el Poder Judicial de la Federación la fusión de algunas de sus compañías subsidiarias para justificar el no pago del ISR. Sin embargo, la ministra Ríos Farjad sostiene que la ley respectiva vigente en la fecha de los hechos no le otorga tal beneficio. Y es importante porque, obviamente, si pierde el juicio, tiene otros siete más. Y si pierde este, pues va a perder los demás. Y es así pues como a Ricardo, a Salinas Pliego, perdón, le urge, le urge hacer presión al gobierno federal. Pero, ¿qué cree familia? Pues ya no va a estar tan fácil porque el SAT anunció que hace una lista para denunciar a los grandes defraudadores fiscales. La dependencia anunció que va por los grandes evasores contemplando abrir procedimientos penales. La autoridad ha dejado saber que será mucho más estricta con la aplicación del Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, que tienen que ver con la defraudación fiscal, ya que el año apenas se ha llevado de cuatro a cinco casos. El Código Fiscal Federal, en su artículo 108, señala que el delito de defraudación fiscal consiste en la omisión total o parcial del pago de alguna contribución donde el contribuyente obtiene un beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal, o sea, lo que intenta hacer Carlos de Salinas Pliego. Referido que, al igual que el Código Fiscal Federal, el artículo 400 del Código Penal Federal contempla las siguientes sanciones. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de un millón setecientos treinta y cuatro mil. Así mismo, con prisión de dos años a cinco años, cuando el monto de lo defraudado exceda de un millón setecientos treinta y cuatro. Pero no de dos millones. Prisión de tres años a nueve años, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a dos millones. O sea que si este angelito no quiere pagarle y se pone otra vez, pues, legalmente a luchar, pues ya no se van a tocar el corazoncito y ahora sí le va a tocar nada más. Y nada menos que de tres años a nueve años. Algunas de ellas son Alcea, Walmart, Marcom, American Mobile, Entreostad, Bancomer y pues Electa también. Finalmente, el abogado fiscalista coincidió en que las anteriores administraciones eran demasiado indulgentes con las firmas poderosas, privando al país de los ingresos necesarios. O sea, que pues con sus amistades y que por recibir moches y que según eso por ayudarlas, por participaciones, pues les perdonaban los impuestos. ¿Qué es lo que me molesta a mí con toda esta situación? Pues es que nos damos cuenta que México está secuestrado por estos poderosos, que las instituciones están coludidas con ellos, las autoridades están coludidas con ellos, los medios de información. ¿Qué necesidad de estar desinformando al pueblo por seguir con sus privilegios, por seguir sin pagar sus impuestos? Y así lo vemos en todo, en el Instituto Electoral, así lo vemos con los expresidentes, lo vemos con Ciro Gómez Leyva. Les están pagando pues con dinero del pueblo que debieron de haber dado, debieron de haber dado impuestos. Los gobernadores pagan para que hablen bien de ellos. Familia, necesitamos instituciones libres, independientes, sin seguir pues intereses más que los de los propios mexicanos. Y bueno familia, esto fue la información del día. Si te gustó este video, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez, hasta la próxima. Gracias.